El bebé 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 Estábamos barriendo, encontré el bebé siete y media, siete y algo eran y lo encontramos vino una señora y me dice mira hay un bebé y lo encontré y llamé al muchacho de enfrente y vinieron y llamaron seguido a la ambulancia, al patrullero Estamos hablando de un bebé formado Estaba todo formadito no, no, estaba formadito pero estaba en el piso ¿Cómo fue para ustedes estar trabajando y encontrarse con eso? Yo te digo la verdad No, no, con esto lo que vi el bebé no voy a poder dormir Ya viste todo, yo tengo hijos, tengo siete Pero... Increíble esto Los ejemplos Estaba todo Estaba todo ... Gracias por ver el video.